Volvimos a volver, let's go Ya, ya me veo otra vez Una Let's go ¿Volví? No, tal vez no Let's go Oh, 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 que pro Volvimos Let's go Ahora seguir intentando subir Pero por qué dices que por aquí no se entra Si aquí se entra Let's go Ahora chequense esto Eso no ¿Cómo? ¿Cómo me vio? Es que no entiendo cómo me ve Si lanzo la granada Ok, voy a intentar otra vez No, es que no me ¿Cómo se supone que haga eso? ¿Cómo? ¿Cómo se supone? Ok Ok, 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 ok Ok Más intentos Más intentos Más intentos Voy a aflojar hasta tres Tremendo Ok Creo que ya entendí Creo que tengo que lanzar la granada En mi layer En la layer en la que esté Algo así ¿Cómo? Es que ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿Me tengo que ir por el otro lado? ¿Tengo que dar toda la vuelta? Yo les voy a mirar Cuando nos manden un hogar Preciendo un botón Para que te regreses Después Exacto Let's go Lo hice Let's go Finalmente Pura win aquí Pura win aquí Papá Pura win Eso se merece una pizza Una pizza de ¿Cómo se llama? Ah, pero tiene tomate No me gusta el tomate Una pizza de celebración No Adivina qué Te la roba después Ok Ahora puedo lanzar el cohete Let's go Lo hicimos Se va a morir Let's go Let's go Let's go Let's go ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Primero voy a guardar Y creo que por aquí le vamos dejando de mientras al Al este Y permítame un momento Por aquí le vamos a ir dejando el stream Por aquí le vamos a ir dejando el half-life Muchas gracias a todos por pasarle Esperen la resubida al YouTube Ya saben, todos los streams se resumen tanto en Twitch Y se quedan para siempre en el tutubo Incluso las partes que Cuando se corta Por ejemplo esta última parte va a estar en Igual en YouTube Tutubo Bye Esperen, déjenme Pongo una música Una música para ¿Hay rates? ¿Tenemos rates o no tenemos rates? Apenas llego ya termina Uy, muchas Una disculpa Pero pues sí Ya llevo como una horita aquí Una horita es bonita Una horita bonita Tenemos para hacer rate o Nell? ¿Tenemos o Nell? Super funky Alex 2 Tengo Pero yo sigo al Alex 2 Ah no A ver Vamos a darle una rate Una rate especial A Jerry ¿Quién rayos es Jerry? A ver Ok, sí Sí es el Alex 2 El original Vamos a darle una rate Quédense Apoyen Por favor Me hubiera gustado Que no se hubiera muerto el stream Y toda la gente que estaba Nos hubiera ido Pero Aunque ni siquiera Ni siquiera cheque Oh no Mi PC No Mi PC Se está muriendo Hola Ahí estamos Listo Quédense a la rate Apoyen Al canal Y se me cuidan todos Muchas gracias por llegar Del stream Se les agradece mucho El apoyo que me han dado Mi canal A mí Y pues eso Nos vemos en el siguiente stream Cuídense todos Y nos vemos Bye Esto va para ustedes Ok Ok Ya vine Ya Tuve que ir Por el pan Ey 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 Y justo a tiempo Llegué justo a tiempo Gracias a Superfinque Buenas Buenas a los del Los que vienen de la Superfinque Buenas ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Se está escuchando esto? Espera ¿Se está escuchando? A ver Sí, se está escuchando Bienvenidos ¿Qué les trae a qué? ¿Qué estaban haciendo? Ay, esperen ¿Qué estaban haciendo? Yo estaba Yo recién vengo de comprar el pan A ver ¿Qué estaban haciendo? Olvide que estaba haciendo Hola 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 Eh ¿Qué dice aquí?